Llegaron ellos Los tipos Coríntese por ellos Ella me olvidó, ella se me fue Ella no me quiere, yo no sé por qué Ella me olvidó, ella se me fue Ella no me quiere, yo no sé por qué Cuando deja el alma, usted tiene una pena Una pena grande, que fue grande mi amor Sufre mucho, se canta y se llora Lágrima tierna de corazón Ella me olvidó, ella se me fue Ella no me quiere, yo no sé por qué Ella me olvidó, ella se me fue Ella no me quiere, yo no sé por qué Una parte que se me fue ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubio! ¡Préndalo, Rubio! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Rupert, Bocotillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le quite, Rubio! ¡Vamos, Rubio! ¡Préndalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacerlo así! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Préndalo! ¡No lo toquen, no lo toquen! 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 ¡No lo toquen! ¡No lo toquen, no lo toquen! ¡No lo toquen, no lo toquen! ¡No lo toquen! ¡Chico! 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 ¡Vamos! ¡Cringo! 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 ¡Él lo dijo, él lo dijo! ¡Cringo! ¡Cringo! ¡Este es el hombre! ¡Cringo! ¡Cringo rato! ¡Vamos los sacos! ¡Vamos los sacos! ¡Vamos los sacos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Luciano! ¡Ey! ¡Luciano y Emilio! ¡Vamos a play! ¡Vamos a play! ¡Vamos a play! ¡Vamos a play! ¡Ey! ¡Eso fue 6! ¡Sí fue 6! ¡Ok! 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 ¡Ey! ¡Luciano! ¡Luciano y Emilio! ¡Atento al juego! ¡Gracias! ¡Diablo! Los Zapatos también están priedlos ¡Vamos! 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 y ese no es el equipo y ese no es el equipo que era fuerte ay 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 vamos por ello vamos por ello vamos porque Одно, do y tres duele Críoquio écritón dejej 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 ¡Gosta a Roma! ¡Gosta a Roma! ¡Gosta a Roma no! Gracias.